Tip número 1. Mejora tu concentración de a poquito. No te afanes, cada proceso lleva su tiempo. Empieza con cosas concretas y pequeñas. Concéntrate en una sola actividad por 5 minutos, establece tu meta y cúmplela. Tip número 2. Crea una lista de distracciones y conquístalas. De manera física, en una hoja de papel o virtual, realiza un listado de las pequeñas distracciones que no te dejan concentrar y así ejercitarás tu mente. Tip número 3. Recuerden que hacer ejercicio siempre es bueno, siempre y cuando no exceda los límites que te permite tu cuerpo. Siempre recuerda consultar a tu médico. Tip número 4. Realiza ejercicios de memoria. Tip número 5. Medita para poder practicar el mindfulness. Un ejemplo de esto es cuando comemos y no saboreamos la comida. Simplemente estamos en piloto automático. Otro ejemplo podría ser cuando vamos en algún vehículo para llegar a X o Y lugar y no nos acordamos de cómo llegamos allí, de lo que vimos, de lo que hicimos para llegar a dicho lugar. El mindfulness nos invita a estar totalmente concentrados al momento de realizar alguna acción o algún proceso con algún objetivo concreto.